Papá, por las veces que te he ofendido, perdóname Por las veces que te he fallado, perdóname, perdóname Perdóname, papá, sé que no he sido bueno, perdóname Por mis faltas incorrectas y mis ofensas venenosas, perdóname Papá, por las veces que te he ofendido, perdóname Por las veces que te he fallado, perdóname, perdóname Perdóname, papá, sé que no he sido bueno, perdóname Perdóname, por mis faltas incorrectas y mis ofensas venenosas, perdóname He encontrado la respuesta, en mi Cristo sanador Derribó todo el pasado, y en mi vida se quedó Le doy gracias a mi Cristo, en mi vida se quedó He encontrado la respuesta, en mi Cristo sanador Derribó todo el pasado, y en mi vida se quedó Se quedó, se quedó, se quedó, se quedó, se quedó en mi corazón Perdóname, papá, por las veces que te he ofendido, perdóname Por las veces que te he fallado, perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, papá, sé que no he sido bueno, perdóname Perdóname, 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 perdóname Por mis faltas incorrectas, y mis ofensas venenosas, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname He encontrado la respuesta, en mi Cristo sanador Derribó todo el pasado, y en mi vida se quedó Derribó todo el pasado, y limpió mi corazón Derribó todo el pasado, y limpió mi corazón Le doy gracias a mi Cristo, en mi vida se quedó En mi vida se quedó, he encontrado la respuesta, en mi Cristo sanador Derribó todo el pasado, y limpió mi corazón Derribó todo el pasado, y mi vida se quedó Derribó todo el pasado, y mi vida se quedó Derribó todo el pasado, y mi vida transformó Le doy gracias a mi Cristo, en mi vida se quedó Se quedó Se quedó Se quedó